Música 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 Un, dos, tres Y vamos a bailar sabroso Comprar el trafieso de la cumbia Hola, 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 hola Buenas noches Agradecemos infinitamente al divino creador que hacemos hoy la sábado Y va a ser hecho un lindo y maravilloso escenario A toda la gente que se encuentra en la parte de allá afuera Compre su boletito y vamos a bailar, vamos a divertirnos Hasta que el cuerpo apante, bien señor Pa' que lo bailes sabrosito Y lo bailes sabroso Pa' que lo bailes sabrosito Y lo bailes sabroso ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos a bailar sabroso! Vete adelante en tu feria Báila los sabrosos ¡Vamos! 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 Báila los sabrosos Báila los sabrosos ¡Eso! ¡Eso! ¡Y rico, vaya! ¡Pero qué rico lo machuca, ¿verdad, cuyado? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, qué carajo, qué cariño! ¡Y sé que tiene choniti! ¡Porque come mucho chile! ¡Ya le pego la gatiti! ¡Pero un petraco se baja! ¡Aguí que le da la patita! ¡No, pues, chile! ¡Puro chile todo! ¡Y machuca, mayo! ¡Y machuca, mayo! ¡Date, pero sábol! ¡Y machuca, mayo! ¡Y machuca, mayo! ¡Date, pero sábol! ¡Y machuca, mayo! ¡Date, pero sábol! ¡Ahora! ¡Sabroso! ¡Ay, pero mira qué rico lo machuca me trae! y 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